un mapeador o tirar entonces no quiere caminar el pedal se atoró y vamos a desarmarlo a ver qué es lo que tiene adentro comenzamos primero a quitar la parte de abajo que son uno dos tres cuatro tornillos y bueno una vez quitada la parte de abajo por la parte de arriba tiene unos engranes el cual yo ya había previamente desarmado y bueno tiene este engrane en la parte de aquí el cual cuando tú le haces el pedal hace que gire la parte de adentro la cual vamos a darle vuelta el momento de que tú sacas esta parte te vas a encontrar que tienes el exprimidor pero algo interesante traen un valero en la parte de abajo entonces este valero hace prácticamente que cuando tú le das el pedalazo hace que haga spin si tú le das al lado contrario el valero regresa lo vamos a ver aquí en esta parte si le das a este lado hace spin y suelta es el pedal y sigue girando como pueden ver aquí cuando hace el pedalazo esta parte lo hace así y esto sigue girando le das el pedalazo aquí se me cayó pero no pasa nada entonces esta es la función de esto mira en el caso mío este valero se atoró ya no quiere pedalear si pueden ver aquí y ya no quiere dar vuelta entonces por la parte de adentro si lo pueden ver y adentro aquí esta parte tiene unos engranes y bueno el mío yo creo que se atoró no sé qué le pasó lo que voy a averiguar pero miren ya pueden ver da vuelta da vuelta y se volvió a saturar y eso es lo que le estaba pasando al mío entonces vamos a ver qué le podemos hacer si lo podemos arreglar si no vamos a tener que comprar otro otro mapeador vamos a tratar de hacerle algo y una segunda parte esta es la segunda parte de cómo vamos a arreglar el o seater mapeador que mi vieja lo descompuso el valero que va aquí adentro como pueden ver tiene que engrasarlo porque si no esto es lo que se detiene y no hace que pedalee entonces esto va ensamblado aquí por la parte de abajo y luego vamos a ensamblar esta parte miren apuntale bien de este lado mira como vamos aquí corta el licor ok señores nos encontramos en otro video más del mapeador miren como pueden ver este ya no no estaba trabajando y entonces en la parte y aquí dentro tiene un sello ustedes pueden ver este sello de aquí estaba un poco liqueando entonces lo voy a meter yo para atrás tiene que quedar así entonces ya en la parte de ahí va este otro sello lo tienen que hacer aquí con mucho cuidado como pueden ver así es como va entonces este si no miren como va y aquí se perdió este sello de aquí entonces yo le improvisé uno vamos a poner a ver como funciona a ver si si sirve tal nos encontramos otra vez en la segunda parte del exprimidor del mapeador o sirve bueno entonces como les había enseñado en el video anterior lo había desarmado miren como pueden ver ustedes ahí abajo la parte de metal es la que se me había quebrado y bueno se la armé con un metal que yo tenía aquí y si pueden ver ahí al fondo ese engrane ahí adentro es donde va el valero entonces para que no les pase lo que me envasó tienen que engrasarlo muy bien como pueden ver voy a hacerle un spin para que miren miren entonces acá arriba como a la vuelta y bueno lo vamos a cargar a ver que tal quedó ahí está jalando le vamos a dar otra a ver que tal queda bueno ya saben en este video miren quedó sequecito si tienen la duda como desarmar este mapeador o sirve en el video anterior ya se los había demostrado como engrasarlo como lanzarlo para atrás y bueno espero que le guste suscriban al canal nos vemos en la próxima adiós